Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin quererme olvidarte Con ese corazón de hielo que entiendo llorando Y yo aquí tu consuelo Yo estaba tranquilo solo y me tiraste al suelo Yo me arrepiento Que yo te quise tanto y ahora me arrepiento Por eso este amor lo cancelo Ya no me verás llorando La vida sigue y te voy dejando Por eso ya no quiero verte Tú eres mala suerte Y me vuelvo a decir Tú me obligaste a querer Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busquen tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin quererme olvidarte Y sin quererme olvidarte Tú me obligaste a ver Y sin quererme olvidarte Tú me obligaste a ver Yo te lo juro que a ti nunca nadie más te va a querer como yo Nunca nadie a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón No tienes cara ni para pedirlo Nadie nunca me te va a querer como yo Nadie nunca te va a querer como yo Nadie nunca te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Siempre me busquen tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin quererme olvidarte Tú me obligaste Sin quererme olvidarte Tú me obligaste Y ya no puedo, no puedo, no puedo quererte más Yo no puedo, no puedo quererte más Me regale y debo cerrar esta herida Y tú no podrás Tú no podrás Ahora seré el primero, segundo y tercero Y tú estás atrás Y yo de nada me acordaré Y tú de todo te acordarás Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Aunque me busquen tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú me obligaste a quererte Y sin quererme olvidarte Y sin quererme olvidarte Y sin quererme olvidarte Y sin tu amor me dejaste Tú me obligaste a ir Tú me obligaste a cantarte